¡Bastante historia hay aquí! Comenzamos nuestro programa de hoy, programa especial de Bastante Historia Hay Aquí. Estamos acá, a las orillas del lago de Maracaibo, en el estado de Zulia. Nuestro programa está dedicado al bicentenario de la batalla naval del lago. Y el día de hoy nos acompaña nuestra maestra, la profesora Belín Vázquez. Profesora, bienvenida a este programa Bastante Historia Hay Aquí. Bien, Alejandro, muchísimas gracias. Yo me siento altamente complacida de atender la invitación de ustedes. Sobre todo porque están en nuestra tierra, la tierra zuliana. Y porque es un momento altamente significativo para hablar del bicentenario de la batalla naval del lago. La profesora Belín Vázquez, profesora universitaria, historiadora. Forma parte del equipo de la Red de Historia, Memoria y Patrimonio, acá en el estado de Zulia. Y bueno, profe, comencemos con esta conversación el día de hoy. Sabemos que el libertador Simón Bolívar, en el momento de la batalla naval del lago, estaba ya en lo que es ahorita entre el sur de Colombia y Ecuador. Está esperando el permiso del Congreso para avanzar hacia Perú. Desde Perú, los patriotas peruanos han pedido la ayuda de la República de Colombia para liberarse todavía de ese asedio que tenían de las fuerzas españolas que estaban muy presentes en Perú. Pero podemos decir, sin duda alguna, que lo que sucede acá, en los espacios del lago, ese 24 de julio de 1823, forma parte de un plan. Este plan está inscrito, profesora, dentro de la doctrina del libertador, ¿y de qué forma? Sí, tengo la firme convicción de que el libertador, ya cuando él empieza a proyectar su plan geopolítico de la unidad neogranadina y venezolana, lo que se llamaba el antiguo renato de Santa Fe y de la Capitanía General de Venezuela, ya él proyectaba en esa visión geopolítica la importancia estratégica de Maracaibo. No solo por el vasto espacio lacustre y su ubicación estratégica que comunica espacios acuáticos de mar, de ríos, e igualmente terrestres, sino también porque este es un espacio de comunicación directa con tierras neogranadinas, con tierras de río Hacha, de Santa Marta, de buena parte de lo que es Colombia y que anteriormente se llamó Cundinamarca. Y efectivamente ya en 1815, cuando Bolívar escribe su emblemática Carta de Jamaica, él visualiza en esa necesidad que tiene de contar apoyos de parte de los ingleses y por eso es que la carta se la dirige a un comerciante inglés, a Henry Cullen, él le planteaba que se imaginaba, por supuesto, no solo la posibilidad de todo lo que era la potencialidad de recursos naturales que había en el continente y citaba particularmente a Nicaragua y a Panamá. Y hablaba hasta de canales, fíjense ustedes, esta visión geopolítica de Bolívar, sino que también hablaba de que en esa unión de lo que él soñaba entre la Nueva Granada y Venezuela, Maracaibo pudiese ser la capital. Precisamente ese proyecto lo pone en marcha a lo largo ya de los años y este tiempo histórico de las independencias no solamente nos está hablando de esa proyección continental de Bolívar, sino también de la complejidad de intereses que circulan alrededor del proyecto independentista, del proyecto republicano. ¿Por qué Maracaibo era tan importante en ese proyecto de liberación continental? Alejandro, la importancia de Maracaibo data justamente de que es la capital de provincia y después de creada la República de Colombia es la capital del departamento de Zulia que incluye, además de las provincias, por supuesto los cantones y las parroquias. Y Maracaibo tiene la particularidad que no tiene otro territorio nuestro salvo el caso, por ejemplo, de Guayana y sin embargo la realidad era muy distinta y es el hecho de que aquí hay comunicación directa a través del lago de Maracaibo con amplias rutas acuáticas y terrestres que comunican con territorios de la Nueva Granada. Entonces, en el caso nuestro en particular, no solo tenemos un vasto espacio lacustre, sino que además tenemos un vasto espacio territorial que incluye espacios de lo que se llamó por entonces de la provincia de Maracaibo que son tierras productivas y Maracaibo, a pesar de no ser un área de grandes producciones para la época, era el gran centro de comercialización. Por eso es su condición no solo de capital de provincia, sino también de ciudad portuaria. Puerta abierta directa al mar a través de la desembocadura al lago. O sea, hay condiciones extraordinarias para entender esa importancia estratégica y por qué Maracaibo fue un espacio, no hablo de Maracaibo solo como ciudad puerto, sino todo el espacio que gira alrededor, que es un espacio que he llamado no de frontera, sino transfronterizo, porque la red de relaciones que se establecen alrededor de la comercialización y, por supuesto, al lado de ellos los intereses políticos, nos están dando evidencias de que surgen grupos de poder alrededor de la comercialización que se genera de áreas productivas al interior inclusive del nororiente granadino. El caso, por ejemplo, de Cúcuta, San José y la Villa del Rosario son territorios creados a partir de la comercialización del cacao. Y nos parecerá un dato curioso, pero Pamplona y Cúcuta demandaban pertenecer al gobierno de Maracaibo. Importante ese punto, profe, porque ese vínculo histórico va a cambiar notablemente a partir de 1810. ¿Cómo se comporta la provincia de Maracaibo en el contexto de la declaración de la independencia y la guerra? Claro, exactamente. Bueno, me toca un punto muy sensible, como Zuliana, como Maracaibera, porque es común que se haya percibido que Maracaibo participó muy tardíamente en el proceso de independencia. Por supuesto, hay intereses locales y regionales que explican. Es decir, aquí hay una red de relaciones políticas y económicas en torno a este vasto espacio lacustre. Y por eso es que acabo de señalar por qué Cúcuta y Pamplona querían pertenecer al gobierno de Maracaibo y no pertenecer a Bogotá. Y por qué había sectores de la élite en Maracaibo que tampoco o que también rechazaban su pertenencia al gobierno en Caracas. Efectivamente, por los fuertes lazos familiares de clientelas políticas, de alianzas, bueno, de todo tipo, que existían en torno a este espacio lacustre. Sin embargo, este hecho no niega la evidencia de que ya desde el año 1808 había acá en Maracaibo posturas, había quienes estaban teniendo posturas proclives a favor de lo que se estaba decidiendo en Caracas. Inclusive hubo quienes izaron la bandera mirandina. Y efectivamente en Maracaibo hay posturas autonomistas, pero al identificar a esos actores sociales rápidamente vemos que son monarquistas, son monarquistas, son monarquistas, pero que es lo que están ellos, pero también hay insurgentes republicanos. Esto no se decide a favor, lógicamente, de la incorporación temprana de Maracaibo al proceso de independencia, pero no niegan en ningún momento que no hayan habido apoyos de parte de ciertos sectores acá en la ciudad a favor de las proclamas independentistas. Profe, efectivamente ya a partir de 1821 la provincia de Maracaibo se integra a Colombia. ¿Cómo se desempeña en los años posteriores esta importante región? Bueno, en realidad aquí sí también necesito irme un poco al contexto, del contexto más amplio, que es el reposicionamiento del gobierno de Fernando VI y lógicamente de la monarquía española. ¿Por qué? Porque entre el año 1820 y 1823 se establece en el gobierno español lo que ellos llamaron el trienio liberal. ¿Qué ocurre? Justamente en ese año, 1820, observamos que aquí hay ya la puesta en marcha de algo que Bolívar venía anunciando, pero que ya logra materializarse a través del tratado de armisticio y regularización, o los tratados, los acuerdos de armisticio y regularización de la guerra, que son del mes de noviembre de 1820. Esos tratados o esos acuerdos están directamente vinculados con el oxígeno que toma la monarquía en España, pero que a su vez ellos designan autoridades para el gobierno de Maracaibo. Y precisamente entre esas autoridades que ellos designan para Maracaibo, hay un hecho cierto, y es que ya son hombres directamente vinculados al proyecto republicano. Y esto es significativo en la incorporación de Maracaibo a la República de Colombia. Es decir, nosotros no podemos entender estos procesos de independencia, ni ningún proceso histórico, si no lo articulamos, lógicamente, a los procesos económicos, a los intereses económicos que hay en juego, a los intereses políticos. Recordemos que estamos ya en tiempos del ideario liberal ilustrado. En el caso nuestro, ya esto comienza a visualizarse con la primera constitución, la de 1811, y eso ocurre para todo el territorio nuestro americano. O sea, los principios de la libertad, justicia, igualdad y propiedad son principios fundamentalmente sembrados en el ideario liberal. Ahora, ¿qué significa eso? Esto está en escena en el mismo proceso de independencia. ¿De qué se trata? Se trata de también entender que estos procesos y de las decisiones políticas que se toman y las acciones están en fusión de la necesidad de cohesionar, de concertar pactos políticos para también erigir decisiones, establecer decisiones que terminen garantizando el libre ejercicio de las libertades soberanas. Esas libertades soberanas están sembradas en ese ideario liberal ilustrado. Entonces, ¿estamos hablando de quiénes? Estamos hablando de hacendados, de propietarios de esclavos, de propietarios de tierra, de comerciantes, quienes son miembros del cabildo, son gobernadores, y lógicamente están tomando decisiones a favor también de sus intereses particulares. Eso es obvio. Y eso no niega en ningún momento que estos procesos de las independencias no estén sembrados fundamentalmente en el principio de romper contra todo despotismo como lo planteaba Bolívar. Entonces, de allí que vuelvo al caso del armisticio, porque Bolívar consigue, fíjense, algo muy muy importante para los efectos de la pregunta tuya con respecto a la incorporación de Maracaibo a la República de Colombia, porque Bolívar consigue que sea reconocido el trato igualitario entre naciones, o sea, pacta a través de sus representantes con Morillo, pacta un acuerdo entre naciones iguales. Ya aquí está reconociendo la independencia de España cuando acepta un pacto igualitario con el tratado de armisticio y regularización de la guerra. Hay otro elemento importantísimo y es la masonería. Aquí hay una cohesión también de intereses alrededor del movimiento mazón. Y detrás de esto también actúa ese espíritu de cohesión entre hermanos mazones. Algo muy muy importante en este proceso. ¿Qué pasa? Que está firmado el armisticio, la regularización de la guerra, pero Bolívar y Urdaneta pactan con los republicanos que controlan el poder político local y regional a favor de la adhesión de la provincia a la República de Colombia. Ya esto ocurre cuando efectivamente se han concertado alianzas y pactos a favor del proyecto. Pero no solamente esto, sino que ya está creada Colombia a partir de 1819 en el Congreso de Angostura. Cuando Bolívar lleva también, además que crea la Tercera República y constitucionaliza la Tercera República, en 1819 Bolívar también crea Colombia con la Ley Fundamental de la República que es después discutida y sancionada en Cúcuta como constitución de Colombia. Entonces, cuando Maracaibo pacta su adhesión, su ruptura con la monarquía, y por supuesto, esto lleva luego a la contienda en Carabobo, porque se rompe el pacto del armisticio en Maracaibo. Lo que ocurre en Maracaibo desencadena en la ruptura del armisticio. Por supuesto, no estoy hablando Maracaibo como localidad, estoy hablando del espacio, porque es un plan de nazas que abarca el sur del lago, es una estrategia que abarca varias poblaciones acá de la cuenca lacustre, donde establecen su estrategia para qué? para que se rompa el armisticio. Lógicamente, allí no aparecen Bolívar ni Miranda, pero ellos son los artífices intelectuales de todo esto. Y allí ya vamos viendo que no solamente Maracaibo declara su condición de capital, de provincia independiente y soberana con respecto a toda su gestión a la monarquía hispana, sino que además, fíjense ustedes, cuando ya la monarquía reconoce el trato igualitario entre naciones y de paso también automáticamente se adhiere al pacto social de la adhesión o de la República de Colombia. Entonces, este hecho, ¿qué nos está indicando? Nos está indicando que va detonándose una y otra circunstancia justamente ejecutada desde lo que se decide acá en Maracaibo a favor del proyecto confederativo bolivariano. No solo porque Maracaibo es pensada por Bolívar, ya lo anunciaba cada vez que él tenía oportunidad, hablaba de la campaña de Maracaibo, e inclusive en el armisticio, él dijo, en los acuerdos puso sus condiciones y entre las condiciones dejó claramente establecido que Maracaibo no entró en beneficio de los godos, porque él decía, yo lo que tengo que tener es mucho cuidado a los godos y sobre todo dejábamos claramente establecido. El problema, tengo que focalizarlo en las fronteras, en las fronteras, porque allí están los godos intentando controlar esto. Esto es lo que ocurre aquí, por eso es que en 1822 llega Morales, también desatiende todo lo que fueron los acuerdos de los tratados y Morales empieza a confiscar bienes, a bloquear las costas, que esto contribuye fundamentalmente a luego, por supuesto, las acciones Morales, pero además, previo a ello, lo que la ruptura del armisticio contribuye fundamentalmente a la campaña de Carabobo. Entonces, esto también es importante verlo, es decir, como Carabobo es el resultado de lo que aquí se está ejecutando, igualito es el caso de Coro, es decir, eso va en cadena, porque Coro pertenecía también a la provincia y luego Coro se adhiere a la república. Eso va todo en cadena. Entonces, después de Carabobo, ¿qué pasa? Retorna, retorna a Maracaibo porque el plan geopolítico de Bolívar estaba sembrado en Maracaibo y lo dejaba claramente establecido en sus diferentes cartas. Mi intención es la toma de Maracaibo porque liberada Guayana y liberado Maracaibo ya no tenemos que preocuparnos porque hemos consolidado la república. Su proyecto era de la república colombiana y, lógicamente, Maracaibo fue fundamental, no solo, y definitiva, no solo en lo que se suele llamar la independencia política de Venezuela, sino también en la materialización del proyecto unitario confederativo bolivariano que, en el caso nuestro, compete a la República de Colombia. De allí, de aquí de estos triunfos, por supuesto, lo que queda es el pequeño reducto de Puerto Cabello que no tiene mayor significación porque se decide, es desde lo que aquí acontece con la batalla naval del lago. Así es. Bueno, profesora, muchísimas gracias por sus palabras. Tenemos un punto de valoración de Maracaibo, no solamente en el contexto de la batalla, sino también en el proceso histórico, la independencia, la importancia que usted nos ha señalado desde el punto de vista económico, estratégico, y sobre todo lo que va a hacer Maracaibo para la campaña del sur que está en curso. Bueno, con esta intervención de la profesora Belín Vázquez, damos por cerrada esta primera sección de Bastante Historia Hay Aquí. Vamos a una pausa y ya regresamos con nuestro programa Bastante Historia Hay Aquí. Muchas gracias. ¡Bastante historia hay aquí! Continuamos con Bastante Historia Hay Aquí. Hemos dedicado nuestro programa de hoy al Bicentenario de la Batalla Naval del Lago. Nos acompaña nuestro profesor Ildefonso Finol, economista y divulgador histórico. Profesor Ildefonso, esta batalla es el producto de una gran participación popular. ¿Cómo vemos al pueblo zuliano participando en la Batalla Naval del Lago? ¿Cuál es la participación de los pueblos indígenas? La defensa de la patria en la cuenca del lago Maracaibo, específicamente en la conexión del Golfo de Venezuela con el estuario maracaibero, comenzó desde el 24 de agosto de 1499 cuando llegó la primera invasión europea que comandaba Alonso de Ojeda. Allí ya el pueblo añú resistió a esa llegada de invasores, tanto es así que en 1500 las cartas de Américo Espucci lo refieren. Y luego en 1529, cuando la invasión de los Welser, Ambrose Alfinger, el alemán, ya hubo enfrentamientos también con el pueblo añú, tanto es así y con el pueblo barí del sur del lago de la zona perillanera, que fue quien le dio de baja el 31 de mayo de 1533. Luego, la invasión de Alonso Pacheco fue derrotada por el pueblo añú en la primera batalla naval del lago Maracaibo a finales de noviembre de 1573. Y todavía en 1607, fíjense, 108 años de rango, todavía viene una invasión financiada por los intereses auríferos, mineros y exportadores de la zona del Reino de la Nueva Granada y del Ande venezolano, vienen a enfrentar la guerrilla añú del cacique Nigales, que es derrotada el 23 de junio de 1607. Esos 108 años de resistencia de un pueblo originario no iban a estar ausentes en la batalla naval del lago. Por supuesto que toda esa herencia de lucha está en el pueblo orillero, en las familias pescadoras que se suman masivamente en aquella causa, en aquella estrategia. De hecho, los propios españoles de los informes de la Armada dicen que unos indios del lago Maracaibo le dieron a Mariano Montilla, comandante general de las operaciones contra morales, la estrategia de meter nuestra flota hacia el lago que ocurrió exitosamente el 8 de mayo de 1823, famosa, conocida como forzamiento de la barra. Igual le dieron también la información para evitar los bajos donde podían encallar nuestras embarcaciones y ubicarse en el punto estratégico entre los puertos de Altagracia y Punta de Palma para el día de los ataques definitivos aprovechar los vientos nordestes contra un enemigo que estaba encajonado entre el Capitán Chico y el puerto de Maracaibo. Además, hubo aquella acción gloriosa de Manuel Manrique que destruyó las defensas del puerto de Altagia de Maracaibo entre el 16 de junio y el 19 de junio y vació las defensas dando un golpe mortal a la logística de estos mundos de morales. Por tanto, el pueblo de Orilla, Felipe Batista, Pedro Lucas Urribarrí, Zenobio Urribarrí, Manuel Valbuena, Tomás Vega, todos nuestros héroes y nuestras heroínas, Domitila Flores, Mercedes Alaña, Ana María Campos, representan esa descendencia de un pueblo que ha resistido, que ha defendido la patria tempranamente desde el primer día de la invasión y que aquí estamos todavía defendiendo la patria de los enemigos de ahora. Por eso decimos a ni a ni a ni a ye, a pesar de que todos aquellos tiempos malos resistimos, vencimos y aquí estamos todavía en pie de lucha. Continuamos nuestro programa de hoy con nuestro amigo y maestro el profesor Juan Romero. ¿Qué puntos de valoración tiene la batalla naval del lago como hecho militar y luego podamos conversar un poco más en su significación geopolítica? Mira, yo siempre en broma he dicho que Dios existe despacho en Caracas y eso se traduce también en la historiografía venezolana. Esa es la historiografía venezolana y lo explica muy bien Pedro Calzadilla en su libro El siglo de la pólvora cómo Bolívar fue secuestrado y ese secuestro de Bolívar hace que la historia gire en torno a él minimizando todo. Entonces cuando vemos la historia de la guerra de independencia parece que toda la guerra de independencia se hubiese dado efectivamente en un escenario terrestre pero se nos olvida el hecho de que Venezuela tiene 2.400 kilómetros de costa desde Castillete hasta la desembocadura del río Ezequivo que tiene ahí en el frente más de un millón 100 mil kilómetros cuadrados de mar territorial que está cercano a Cuba Jamaica San Vincent Granadina Martini Islas Vírgenes que tiene un escenario marítimo importante y que tenía enfrente dos puertos claves en el en el desarrollo de la ofensiva militar que era La Habana donde existía un astillero que marcaba esencialmente y construyó los mejores buques que pudimos haber visto en un momento determinado y además Puerto Rico y República Dominicana tenemos la idea que la guerra de independencia se desarrolló solo terrestre pero se nos olvida que una de las razones por las cuales hay que entender el fracaso de la denominada Primera y Segunda República es que de La Habana que de República Dominicana y Puerto Rico llegaron constantemente soportes es decir lo que llamamos el ejército patriota es un ejército que se estructura en términos de funcionamiento en términos de logística en términos de articulación después de la toma de Guayana 1816 1817 antes de eso existían realmente tres ejércitos y esos tres ejércitos tenían que buscar en el Caribe cómo dotarse por eso la importancia de Brion por eso el significado del cambio estratégico que Brion y Piar le dan a la guerra de independencia cuando convencen a Bolívar de la campaña del sur que va a terminar con la toma de angostura y la toma de angostura implica una modificación total el fracaso de la Primera y la Segunda República tiene que verse con el hecho que los suministros llámense alimentos llámense actividad comercial llámense pólvora llámense fusiles llámense uniforme llámense toda la logística necesaria para el tema del combate venían a través del mar ¿no había un control de puertos hasta 1817? no, no lo había es con la toma de angostura y el control de la navegación del Lorinoco y el proyecto de Luis Brion esencialmente de incorporar a los corsarios porque recordemos además que todo el siglo XVII y el siglo XVIII la actividad de contrabando fue a través de corsarios y piratas las patentes de corso exactamente y Brion que funciona bajo la lógica de la patente de corso va a atraer por eso es que vamos a ver nombres como Belucci como Yoli en la batalla naval del lago son corsos son corsos que son incorporados y por qué los incorporan bueno porque la armada española tiene en La Habana en Puerto Rico y en República Dominicana barcos de gran calado es decir mayor capacidad de fuego pero también más difícil de navegar menos veloce que caracteriza la guerra en el mar de los corsos goletas bergantines vamos para allá ¿cuáles las características de las embarcaciones y por qué de qué forma la República de Colombia alcanza esa victoria sabiendo que las naciones o en ese caso España tenía embarcaciones de muchísimo mayor potencia de fuego si mira por ejemplo los buques españoles son buques entre 35 y 48 cañones nosotros solo tuvimos uno de esa magnitud que es el buque Bolívar que se trae desde Baltimore en octubre de 1822 los demás son goletas las goletas son navíos de menor calado es decir de menor extensión con dos mástiles algunos de repente los bergantines con tres son más veloces tienen menos capacidad de fuego pero tienen mayor capacidad de desplazamiento de maniobra de maniobra y eso va a ser clave entender eso es vital por eso que yo reivindico en medio del bicentenario de la batalla naval del lago de Maracaibo la figura de Brion Brion le entrega a Bolívar en 1817 un plan un plan que es complementario a la toma de angostura y un plan que habla de controlar el arco del Caribe desde las antillas menores hasta las antillas mayores que es Cuba y como lo plantea bueno a través de goletas a través de flecheras porque además ahí también hay que decir que es la amalgama de la estrategia de guerra y como hay un sincretismo las flecheras que eran eran las canoas o los navíos que utilizaban los indígenas que se les puso una vela ok eran mucho más veloces permitían entrar a los ríos en donde los grandes buques no podían entrar y eso es clave para el diseño de la batalla naval del lago fíjate que la batalla del lago de Maracaibo es precedida con una acción el primero de mayo de 1823 es decir desde que Morales toma a finales de 1822 Maracaibo el puerto de Maracaibo que recordemos que se había mantenido bajo control realista desde 1810 hasta el 28 de enero de 1821 el puerto de Maracaibo fue un punto esencial de traída y llevada de insumos de pertrechos de hombres cuando Urdaneta logra en una operación estratégica prácticamente sin ningún tipo de baja la toma de Maracaibo el 28 de enero de 1821 eso conduce irremediablemente a Carabobo y por eso uno de los elementos discursivos que nosotros hemos construido es que la batalla del lago de Maracaibo es una continuidad en términos de la campaña de Carabobo pero en un componente lacustre se suele decir que bueno en Carabobo finaliza nuestra guerra de independencia en su contundencia pero podemos decir que Maracaibo se cierra por completo ya la estrategia porque de cara también a lo que está sucediendo al sur claro hay que verlo fíjate en Carabobo el 70% de las fuerzas realistas son destruidas o son aniquiladas pero el 30% se escapa hacia Puerto Cabello y Miguel de la Torre inicialmente que escapa con el batallón Valencia y entre otros que son batallones curtidos que vienen de la guerra napoleónica que tienen una gran experiencia se concentran en Puerto Cabello y Puerto Cabello no es rendido entre el 24 de junio de 1821 hasta diciembre de 1823 en ese laxo hay 68 combates que muestran que a pesar de la reducción que observamos en el componente del ejército realista ese ejército realista era suficientemente fuerte para amenazar tanto es así que hay una comunicación de entre febrero y abril de 1823 Bolívar escribe desde el sur preocupado dice no es posible que no controlemos al maldito de Morales habla y dice no es posible controlar a Morales tengo yo que volver a regresar para combatir a Morales si hay una equivocación le escribe a Santander usted pronto lo tendrá en Bogotá y después que esté en Bogotá lo vamos a tener aquí en Lima y en Quito ¿y cómo cambia todo? ¿cómo cambia? ahí de nuevo es el tema si hay algo que caracteriza el combate del ejército patriota es la incorporación del pueblo lo decía muchos años después un siglo después lo decía Ho Chi Minh cuando un ejército en una guerra popular incorpora todo el pueblo tendrá de seguro el triunfo asegurado y eso fue lo que lo que lo que hicimos nosotros eso fue lo que se hizo en la batalla del lago de Maracaibo después de la toma a finales de 1822 de Morales del puerto de Maracaibo Morales presenta un proyecto de reconquista y ese proyecto de reconquista tenía de nuevo como base la Habana enfrente de las costas de Venezuela traer tropas nuevas desde el puerto de Maracaibo que es clave porque el control de Maracaibo que te permite te permite una ofensiva hacia la provincia de Coro hacia la provincia de Venezuela te permite una ofensiva hacia los puertos de Cartagena de Riohacha y Santa Marta que eran clave te permite al mismo tiempo siguiendo por el sur del lago ir hacia la zona de Tunja y Pamplona y de ahí directo hacia Bombonada Pachincha y llegar a Quito entonces Bolívar entendió el peligro de lo que significaba que Morales haya tomado el puerto de Maracaibo y inmediatamente Morales solicita soportes al capitán general que está en Cuba y es entonces donde la borde que tiene experiencia viene de pelear en Trafalgar es un marino formado inicia una ofensiva y se da el combate en Isla Larga el primero de mayo que enseña el combate de Isla Larga enseña el poderío naval el mayor poder de fuego la mayor experiencia porque además la armada venezolana es una armada en formación casi todos nuestros marinos que venían de Sucre de Margarita de Cumaná habían fallecido en el transcurso de la segunda a la tercera república y por lo tanto nosotros nosotros no tenemos una armada como la podemos entender hoy que la tiene Venezuela o que la tiene Colombia y era necesario construir esa armada y con quien se construye con los corsarios con los piratas con los que deambulaban en la actividad de contrabando y son esos mismos navegantes los que después de lo sucedido el primero de mayo en el combate de Isla Larga donde la borde toma prisionero a Daniels que en ese momento era el comodoro era por así decirlo el almirante Padilla recibe la información inmediatamente y se desplazan hacia los taques en el actual estado Falcón en la península y se produce una junta de guerra esa junta de guerra que debate debate tres hipótesis Alejandro y compañeros que nos ven la primera hipótesis regresarse a Puerto Cabello a enfrentar a la armada española que tiene mayor poder de fuego que tiene mayor experiencia la segunda hipótesis es esperar a la armada ahí en el puerto de los taques que es un puerto de aguas profundas o como finalmente inciden dos personajes dos navegantes sumamente importantes Pedro Lucas Urribarri conocedor nacido en la costa oriental del lago de aquel lado de la costa donde vemos ahora en este momento al fondo y Felipe Batista ambos le dicen tenemos que llevar la pelea al terreno lo que Sussu decía en algún momento la guerra debe darse en el mejor escenario donde tú estés y por qué este escenario es adecuado bueno porque esto no permite la entrada el forzamiento de la barra no permite la entrada de barcos de gran calado lo cual significaba que el buque Ceres que es un buque de más de 40 cañones completamente inútil aquí completamente inútil y entonces generan una operación y eso es lo interesante de la batalla del lago de Maracaibo que es una operación mar y tierra por un lado las tropas de mar bajo la orden de Manrique un general que está enterrado por cierto en la catedral de Maracaibo y estamos pidiendo llevarlo al panteón nacional y la armada bajo las órdenes de un de un zambo en este caso Padilla y Padilla acepta siendo el comandante del tercer departamento de marina que iba desde los puertos de Riohacha y Cartagena hasta la península de Paraguaná esa era la jurisdicción del tercer departamento de marina acepta la solicitud y el 8 de mayo de 1823 hace una operación inaudita porque para los que conocemos el lago quizás para los que no son oriundos del Zulia el lago tiene una entrada que es la península de San Carlos porque aquí dicen que es la isla de San Carlos pero es una península solo que cuando se inunda se transforma en una isla enfrente está la isla de Zapara y ahí están construidos como parte del sistema defensivo dos castillos que en conjunto tenían el poder de 64 cañones pero además no solo es que el castillo tiene 64 cañones que hacen un cruce sobre un canal que no supera el kilómetro de ancho para cruzarlo sino que además tiene bancos de arena muy complejos y son los navegantes Pedro Lucas Urribarri Felipe Batista el primo de Pedro Lucas José Zenobio Urribarri quienes guían entre el 8 al 14 de mayo la penetración inaudita inesperada se consideraba por parte de los españoles inexpugnable el paso de la barra de Maracay cuando pasan la barra se ubican en la bahía del Tablazo que les otorga el control de cualquier buque que intenta entrar hasta que logran establecer finalmente el cuartel general en los puertos de Altagracia de nuevo en la costa oriental del lado ¿por qué en los puertos? Bolívar había mandado a construir algunos barcos ahí ¿no? sí sobre todo flecheras y goletas ¿no? porque además hay todo un proceso la armada venezolana es una armada de buques mercantes de buques dedicados al contrabando armados con cañoneras y eso es otra característica mientras que los buques españoles tenían grandes cañones superior a esta alfombra que tú ves y el proceso de carga era muy difícil exigía por lo menos cinco hombres las embarcaciones las goletas la flechera tenían lo que se llamaba una carroñada una carroñada es un cañón más corto de mayor amplitud la bala y más fácil solo dos operadores podían recargarla mucho más fácil eso daba no solo que las goletas tenían más velocidad y los bergantines sino que la capacidad de fuego era mayor por la velocidad al cargarlo y es esos marinos lo que convencen a que se ubiquen en aquel lado ¿por qué se ubica? bueno porque si te das cuenta los vientos vienen en dirección noroeste vienen desde la costa oriental del lago para acá la flota española está ubicada es decir tiene el viento en contra no llega no llega en cambio la flota patriota tiene el viento a favor y eso les da mayor velocidad y mayor capacidad de maniobra por eso es que cuando uno lee el relato de la borde dice que a las 2 de la tarde se sorprenden cuando ven venir a la flota y la tienen encima es que a la 1 y media 2 cambia el viento en la mañana el viento va de esta dirección hacia la costa oriental del lago y a la 1 y media un cuarto para las 2 el viento cambia eso te indica entonces el aporte de inteligencia el aporte de conocimiento que generan los navegantes del lago que son habitantes y por eso el papel del guayú el papel del añú el papel que nosotros reivindicamos de Ana María Campos de Domitila Flores que generaron una red de inteligencia que informaba de los movimientos de tropa hablamos mucho de la batalla del lago el 24 de julio Alejandro pero el 16 de junio el 16 de junio una acción conjunta tierra-mar se toma Maracaibo distraen a Morales lo hacen ir hacia el norte hacia donde está la isla de Zapara y la isla de San Carlos en un falso movimiento de distracción y desembarcan más al norte de Maracaibo por la zona de Capitán Chico penetran hacia el centro y toman parque toman prisioneros derrumban defensa preparando todo para lo que va a ser la acción del 24 de julio de 1823 profesor ya en el contexto de la batalla una vez consolidada la victoria cuál es su significación en ese contexto tan amplio y tan complejo que es la campaña del sur para finalizar cómo podemos ponerla en valor sobre todo de cara a las nuevas conmemoraciones que nos vienen el año que viene con la batalla la victoria en la batalla de Ayacuchucho mira esencialmente yo soy de los que señalo al igual que gente en la armada pero a lo mejor pudiera el que nos escucha decir bueno pero es que la armada va a decir que ese es el combate manaval más importante no, no, no no es un intento de como decimos en buen maracucho ser jochado de la armada es decir de dárselas de ínfulas no es que el combate del lago de Maracaibo es el combate naval más importante que produce primero derrota en forma absoluta a la armada española reduce cualquier posibilidad de una ofensiva por mar de reconquista de parte del ejército español en segundo término eso significa que tenemos total control del mar Caribe desde la desembocadura del río Ezequivo hasta el Golfo de México y todo el Atlántico Sur todo el Pacífico del otro lado y eso ¿qué permite? permite entonces una superioridad marítima que facilita entonces porque además hay que verlo en términos de la tropa es decir en Venezuela había unos 6500 hombres y para mover esos hombres para apoyar a Bolívar en la campaña del sur normalmente tenías que sacarlo de alguno de los puertos llevarlo hasta Portobelo en lo que es Panamá pasar a pie porque el canal de Panamá no existía es decir pasar a pie caballos cañones hombres mula y del otro lado entonces embarcarlo hasta Buena Esperanza en lo que hoy es Ecuador o Guayaquil o el Callao también y de ahí ayudarlo eso le dio una tranquilidad a Bolívar extraordinario permitió mover unos 4500 hombres de los casi 7000 que había aquí en lo que es Venezuela actualmente moverlos para la campaña del sur eso fue clave en Ayacucho entonces batalla naval del lago produce derrota de la aniquilación o la destrucción o el apoderamiento por parte de los patriotas de la mayoría de los buques con mayor capacidad de fuego español segundo eso le da hegemonía en todo el Caribe Atlántico Sur y Pacífico tercero eso permite realizar libremente las campañas marítimas de soporte y no es fortuito que como resultado de la batalla del lago de Maracaibo en diciembre se produzca la doctrina monro es que estamos hablando de un ejército que entre lo que estaba en lo que es Venezuela lo que es Colombia lo que actualmente es Perú lo que es Panamá lo que es Bolivia y lo que es Ecuador un ejército curtido con experiencia de más de 17000 hombres eso produce una gran preocupación y es un elemento que aunque no ha sido bien analizado tiene que ver con la formulación de la doctrina monro a finales de 1823 una gran amenaza realmente profesor muchísimas gracias por sus palabras tenemos una panorámica que da la significación de la batalla naval del lago nos pone también en los detalles de la estrategia donde tiene que ver mucho bueno las posiciones que se toman el tipo de embarcaciones que se manejan y sobre todo la intención de unir esta acción con una gran estrategia continental con esta intervención del profesor Juan Romero cerramos el programa de hoy bastante historia aquí los invitamos a todas y todos que estén en sintonía venezolana de televisión para una próxima edición de bastante historia hay aquí muchísimas gracias este 24 de julio el pueblo de Venezuela y de toda América celebra con júbilo la victoria patriota en la batalla naval del lago esta batalla es decisiva no solo porque significa la derrota definitiva y final por así decirlo de las fuerzas realistas en el territorio venezolano sino porque facilita la movilización de las tropas patriotas desde Venezuela hasta el sur de América específicamente en la región de los actuales Ecuador y Perú donde las tropas que comanda el libertador Simón Bolívar están encabezando la lucha contra los últimos reductos del imperio español en América en la batalla naval del lago vemos la estrategia del libertador Simón Bolívar la estrategia también de José Prudencio Padilla el uso de las fuerzas terrestres y las fuerzas navales en conjunto y sobre todo el aprovechamiento de los recursos la situación climática para dar esta victoria decisiva y significativa en nuestra guerra de independencia en este contexto hemos contado el día de hoy con la participación de la profesora Belín Vázquez y el profesor Juan Romero investigadores historiadores que nos han dado una visión amplia y una perspectiva histórica sobre esta importante batalla que representa la victoria de los pueblos de Venezuela de América y del mundo contra el imperialismo y la opresión en el programa de hoy de bastante historia aquí de la mano de la profesora Belín Vázquez y el profesor Juan Romero hemos visto el papel histórico que ha jugado la región del Zulia la ciudad de Maracaibo en el proceso de independencia venezolana la victoria patriota en la batalla naval del lago es un hecho decisivo no solamente para la liberación de Venezuela la derrota definitiva de las tropas del rey Fernando VII en nuestro país sino también para la realización de la campaña del sur donde Bolívar ha puesto todos los esfuerzos entre 1822 y 1824 sin esta victoria en Maracaibo no hubiese sido posible la victoria en Ayacucho al año siguiente invitamos a todas y todos a que sigamos en sintonía venezolana de televisión en la conmemoración del bicentenario de la batalla naval del lago que significa la lucha de los pueblos por su libertad y la unión del continente contra el imperialismo bastante historia hay aquí que se les da